La mañana de este lunes, las instalaciones de la Secretaría de Educación fueron tomadas por trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas, CECITES, en protesta al incumplimiento de los pagos correspondientes a las prestaciones de fin de año y enero, que debieron quedar liquidados el pasado viernes 15. Moisés Lara García, líder sindical de trabajadores con base del CECITES, comentó que a pesar de haber tomado todos los planteles del Estado, las clases de regularización para los alumnos no se han visto afectadas. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes para el pago a más de 800 trabajadores de base y confianza, el cual tiene un monto superior a los 4 millones de pesos, podría haberse afectado el regreso a clases el próximo 25 de enero. Tenemos pagos atrasados de prestaciones de fin de año, de diciembre y enero. Con la maestra Herminia, directora general del CECITES, firmamos una minuta que se iba a pagar el viernes pasado. El argumento que nos dan es que la federación está deteniendo recursos al CECITES, que el compromiso de la federación es depositar a más tardar el próximo martes, o sea, mañana. Tomamos el acuerdo de esperar en nuestros planteles, en paro de labores, y si para el miércoles no hay respuesta, pues entonces ahorita nos vamos a organizar para reorientar las acciones que se tengan que hacer. Lo esperemos y antes de esta semana ya se resuelva, el martes. Pero pues la idea es, o sea, el paro de labores hasta que se haga el pago de todo lo que se debe. Sin embargo, sí hay actividades en los planteles y centros, principalmente de regularización, de alumnos que tuvieron algunos problemas de reprobación y todo esto, y algunas capacitaciones también. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.